hola mis chicas como están bienvenidas al canal cuponeando con cristal buenas tardes tengan todas ustedes espero les esté yendo bien el día de hoy en su cuponeada ay yo soy cristal para las personitas que no me conocen si son nuevas en este canal las invito a que se suscriban es totalmente gratis si los vídeos son de su agrado regalen un pequeño like me gusta también las invito a que me sigan en mis páginas en mis redes sociales como facebook instagram tic tac me encuentran como cuponeando con cristal también si son nuevas las invito a que pasen a suscribirse a mis vídeos de blogs tengo un canal de blogs que se llama cristal blogs en cuanto termine este vídeo les voy a dejar en el primer comentario el link directo para aquel canal necesito una ahora sí que me ayuden a llegar a los mil suscriptores en aquel canal ya que ya me he tardado en conseguir la meta ustedes saben que después de los mil suscriptores es cuando puedes hacer vídeos en vivo puedes monetizar y todo eso en aquel canal me faltan que será tengo como 750 más o menos suscriptores no me acuerdo muy bien pero son entre 7 30 a 750 suscriptores que tengo todavía me falta para los mil y para las horas también me faltan horas chicas ya me he tardado en lograr el lo de ese canal ya saben que eso es un poco más lento pues no no he logrado conseguir esa meta así es que pues si me hacen el favor de pasar a suscribirse se los agradecería mucho también me faltan como unas 900 horas que son bastantes así es que voy a tratar de estar trabajando duro para lograr la meta en ese canal y ahora sí déjenme les empiezo a compartir este estas ofertas que estuve realizando en la tienda de walgreens estas son de la tienda de walgreens aquí está como ven fue una una orden de pica una orden una orden para recoger en tienda esta orden la hice ayer en la noche cuando les mostré el vídeo que salió hoy en la mañana pero a según yo ordené toda mi orden pero no le di procesar así es que no se terminó de ordenar y pues la tuve que ordenar en la noche otra vez y volverá a recoger ahorita en la mañana ok bueno mi primera oferta que les voy a mostrar aquí son para estos productos de la ic had aquí está estos productos de la ic had están en una pequeña promoción que dice que cuando compramos dos productos participantes nos van a estar regresando una catalina de tres dólares ok está súper súper buena esta la estuve mirando en instagram ya saben que pues hay veces que de ahí nos guiamos con las integrar mes de que no se ponen a poner demasiadas ofertas ahora sí que pues no no siempre nos sabemos todas las ofertas como digo yo ni la más chingona de las youtube yo creo que se ha de saber todas las ofertas por uno y otro lado o otro lado vamos a venir viendo viendo ofertas nuevas en otro canal o en otra otra red social al menos yo lo digo por mi verdad porque pues yo no me sé todas así es que yo si a veces ando viendo a instagram es que ponen ofertas y pues ahí las agarro como esta esta la mire ahí no le doy el crédito le doy el crédito pero no me acuerdo el nombre así es que sorry no me acuerdo el nombre de la muchacha como se llama pero esas están a comprar dos y nos regresan tres dólares en un registro de war estas las recomiendo que la hagan en línea en la tienda tienen su precio de siete dólares con 99 centavos en mi tienda están más caros es el precio que tienen 799 cada uno bueno aquí en línea tienen el precio de cinco dólares con 99 centavos ok son 599 por dos productos mi total es de 11 dólares con 98 centavos para este yo usé un cupón de descuento un código para utilizar el perdón el 15 por ciento de descuento de mi orden que utilice aquí así ahorita lo voy a poner el código que yo usé así es que aquí vamos a descontar 15 por ciento de mi orden yo pagué 10 dólares con 18 centavos aparte aquí en la página de walgreens nos pusieron un cupón de 8 dólares de descuento que se aplican perfectamente para estos así es que después de ese cupón de 8 dólares pagamos 2 dólares con 18 centavos que está estupendo 2 dólares con 18 centavos nos regresan la catalina como se mira aquí de 3 dólares haciendo esta oferta totalmente gratis ok totalmente gratis con una pequeña ganancia de 81 centavos así es que es una oferta buenísima diría mayra maravillosa jano no te creas mayra e no es una oferta buenísima ya que pues está quedando totalmente gratis con una pequeña ganancia si la hacen en línea y utilizando el código el código es déjenme les muestro de una vez el código antes de que se me olvide porque este soy media burra ok el código es a ver de un minuto just pick up 10 ok just pick up 10 dije me les muestro para voltear es la cámara a ver si se alcanza a ver este es el código just pick up 10 ok a ver este código no los no estuvo mostrando les a el que yo estuve utilizando para serles sinceras se me olvidó cuál era ya les puse un montón y no me sale cuál es el que yo utilicé el que yo utilicé fue un 10% de descuento está te está descontando un 15% de descuento que son 5% más así es que ya lo probé este ahorita hice como si fuera a ordenar una orden y califica perfectamente así es que utilicen este cupón, aquí está este código perdón es para en línea ok, aquí está bueno, así es que a mi igual me quedaron gratis como por centavitos pero no me acuerdo exactamente el código pero queda súper bien ok, ese es el código otra oferta que estuve realizando aquí fue para los productos de Revlon como ya se han de saber la oferta es lo que están ordenando en línea esos tienen, están en promoción más que nada a compra 2 y te van a estar regresando una Catalina de 5 dólares que se mira así ok, compra 2 y nos regresan 5, para esta en línea están a 2 dólares con 99 centavos más aparte está a compra 1 y la segunda nos queda a mitad de precio, así es que pagamos 2.99 y por la segunda pagamos 1.49 así es que nuestro total por los dos productos son 4 dólares con 48 centavos ok, 4.48 se pagan en línea ah, no tenemos cupón para este o creo que sí tenemos cupón bueno, lo hice en línea así es que yo no utilicé ningún cupón ni nada pagué 4.48, lo pagué en puntos me estuvieron regresando mi Catalina de 5 dólares, aquí está haciendo la compra también totalmente gratis ok, totalmente gratis así es que si pueden realicen la oferta ya que está quedando súper súper buena son los únicos productos que yo estuve realizando brownie me espantó el perro chicas ah, esos son los productos que yo estuve obteniendo así es que es una oferta completamente gratis honey ah, sí es que es una oferta completamente gratis que estuve realizando ah, pagué con puntos sí, pagué con puntos utilicé 5 dólares en puntos y estuve pagando de mi bolsa 3 dólares con 56 centavos pero pues eso me lo estuvieron regresando básicamente me está quedando como lo, estuve pagando como quien dice los puros taxes 56 centavos por los dos productos esto es lo que yo estuve agarrando ustedes pueden agarrar lo que ustedes quieran de estos yo agarré estos porque pues son los que quedaban totalmente gratis y estos por igual ah, para estos hay los parches también que se ponen como para el brazo o para cualquier otra cosa ah, pero ese fue el que me interesó más la mera verdad yo no lo he no lo he utilizado para los que hacen ejercicio y todo eso me imagino que está bien no, no está de más verdad tener algo así ah, es como para dolor muscular y todo eso me imagino pain relief ya que acá dice pain relief este tipo de desodorante no se vayan a confundir este un día de estos que se despierten media adormitada que se vayan a ir a trabajar y se vayan a echar donde no se deba ya que es botella como de desodorante miren bueno, yo lo digo porque yo tuve desodorantes así de bolita en México en México no sé si se acuerden que en México así hay desodorantes aquí aquí en Estados Unidos no me acuerdo si hay desodorantes aquí mis chicas déjenme saber si ustedes saben si hay algún desodorante así o qué marca es porque yo no me acuerdo en México sí me acuerdo que hay desodorantes así de bolita pero aquí se los aseguro que no estoy segura no me acuerdo pero miren aquí está ok no vaya a ser que se despierten y se echen su desodorante y al ratito les está ardiendo por ahí porque ustedes saben que eso es medio frío y después medio caliente o al revés pero sí miren aquí les voy a poner mi recibo de la orden tu 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 dónde está dónde está dónde está espérame chicas porque yo con estos recibos se ven medio raros aquí está este es mi recibo a ver si se alcanza a mirar aquí está para que enfoque ok ahí está 4.98 por las 2 enchinadoras 11.38 por los 2 ic hand ahí está mi cupón de 8 dólares ahorita les muestro un cupón de 8 antes de que se me olvide también yo rendí 5 dólares en puntos y me estuvieron regresando lo que viene siendo las 2 catalinas la de 5 la de 8 y me regresaron otra preciosura que no sé dónde quedó dónde quedó ya la guardé yo creo ya la guardé me regresaron un cupón de gasta no aquí está qué chismosa soy miren me regresaron otro cupón de gasta 35 y me regresan 8 dólares en puntos así es que estos están buenísimos ya saben para las promociones está excelente la verdad está súper bueno en la mañana les dejo un video por si gustan pasar a verlo de las cocas y también del papel bounty toalla papel toalla miren el cupón se aplica perfectamente aquí está a ver si se alcanza a mirar por aquí es el mismo que yo les acabo de dar en la mañana les dejé un video para que pasen a verlo de las cocas ese código también nos los compartió les el código que les puse ahí para el papel toalla y el jabón de trastes las cocas si las hice en la tienda porque como les digo soy muy coda y se me hizo caro pagar tanto de mi bolsa se me hizo caro pero se pasen a ver ese videito si no lo han visto les agradecería muchísimo si me apoyan con esos videos por favor ese es el cupón que yo estuve utilizando de 8 dólares a ver si se alcanza a ver bien aquí está 8 dólares en el icy hat que se aplicó perfectamente ok yo me imagino que todas las han de tener porque yo lo tengo en el teléfono de mi esposo que fue en la que hice la orden y también lo tengo en mi teléfono en mi orden en mi teléfono pues para volver a realizar por si a ustedes les interesa chequear en sus cuentas y estará perfecto aquí está ese es el cupón ok bueno y pues eso es todo mis chicas muchísimas gracias por acompañarme cualquier duda pregunta o comentario no se les olvide dejarlas por aquí inscritas si no les contesto yo les contesta otra personita por acá y pues muchísimas gracias por su apoyo gracias por regalarme esos 11 12 minutos de su tiempo muchísimas gracias se lo agradezco de corazón así que gracias pasen a visitarme a la casita de blogs cristal blogs suscríbanse me he dado cuenta que varia gente me ve pero no se ha suscrito ya que ahí en el en el canal se mira o sea ahí nos dejan saber pues cuánta gente cuánta gente ve los videos y no están suscritos tengo un 48% de la gente que ve los videos no está suscrita al canal así es que por favorcito suscríbanse es totalmente gratis no le tengan miedo suscríbanse no como no muerdo bueno si como si muerdo pero no a ustedes así es que yo las dejo que tengan una excelente tarde mis leñas feliz feliz día feliz viernes santo que tengan un excelente día y nos estamos viendo hasta la próxima adiós